Un atropello más nos regala este siglo Ni flechas, ni alaridos, tampoco lanzas, ni caballo Ella es sangre de mi pueblo Y crece de su verdad Pueblo de almas desteñidas Bajo un sol de mezquindad Ellas broten alaridos Del que nunca pudo hablar Sus pesares van cercados De paciencia y humildad Ella nace por el hambre Ceñidor de los poblados Que no tienen más salida Que fiar en su dignidad Chaya de barro eterno brinda Luz para mi semilla extinta Quiero ser árbol fuerte y fruto Que de sombra y prolongue el rumbo Chaya de barro eterno brinda Luz para mi semilla extinta Quiero ser árbol fuerte y fruto Que de sombra y prolongue el rumbo Cultura y religión plantan enganche Los poetas se han alzado en canto Los plásticos arriesgan sus pinturas Más allá de la flor y el colibrí Escritores, periodistas Enarbolan la palabra al tope de la denuncia Mientras que en la frente cansada De los trabajadores Nacen sindicatos al sudor Por eso el que nos mandaron esta vez Ordena las noches Allanar y encarcelar A la ciudad de los naranjos Como el chacho hacia Chile Como Varela al Paraguay Algunos cabalgan las aguas del Atlántico En busca de la madre que nos dio Ramírez de Velasco Y nosotros, porfiados en quedarnos O lerdos en huir Sea docente, religioso, obrero, político o artista Pagan su pecado con ocho años Sin sol o con la muerte Y cuando no, en los llanos Asientos de puesteros los obligan a dejar sus tierras Y en Chamical y en Punta de los Llanos Desnucado está Dios Ella ansió la rebeldía De montonera igualdad Pa' que el pueblo se haga fuerte Con raíz de integridad Ella no tiene mañana Vive al día por igual Que miles de mis hermanos Sin pan de prosperidad Ella es una adolescente Que nació siendo mamá Floreciendo paz delegada Sin más por en que soñar Chaya de barro eterno brinda Luz para mi semilla extinta Quiero ser árbol fuerte y fruto Que de sombra y prolongue el rumbo Chaya de barro eterno brinda Luz para mi semilla extinta Quiero ser árbol fuerte y fruto Que de sombra y prolongue el rumbo Quiero ser árbol fuerte y fruto Que prolongue el rumbo Que de sombra y prolongue el rumbo Quiero ser árbol fuerte y fruto Que de sombra y prolongue el rumbo Quiero ser árbol fuerte y fruto Gracias por ver el video